Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Es un gusto saludarles. ¿Qué me cuentan? De bueno. Nada de hecho, nada. ¿Todo bien? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. Bueno, es un gusto tenerles acá. Estamos desde este medio porque, bueno, tuve problemas con una computadora que tengo por acá, entonces por eso estamos acá, pero bueno, lo importante es que estamos ya ready para nuestras clases de inglés. Eso es lo importante. Y sobre todo, pues, hacemos un pequeño feedback de los contenidos que hemos estudiado en estas clases anteriores. Así que, pues, me alegra saber que están bien. Y, bueno, iniciamos. ¿Qué les parece? Yeah, let's do it, right? So, I just want to ask you guys something important. Quiero preguntarles algo bien importante. ¿Qué estudiamos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué estudiamos? Simple presence, scrambled. 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 Okay, scramble. Scrambled. Ajá. Activities I do. Okay. Activities that I do, all right. And I do. And in job position, in other tasks, the college. Okay, that's perfect. So, that's good. That's what we started. Definitely that we did that. Definitivamente, si trabajamos en esa estructura, muy bien. ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué más podemos agregar al trabajo que hemos realizado? ¿Qué más me pueden decir? ¿Sí? ¿Qué más se recuerdan? ¿Sí? ¿Solamente eso? ¿Alguien más? Quiero escuchar. Ahí, algo tenemos que decir. Algo tenemos que recordarnos de lo que hemos estudiado en nuestra clase. Así que, recordemos de que cada día, pues, hacemos una práctica distinta. Y, pues, lo importante es que podamos avanzar en nuestros contenidos. ¿Qué más estudiamos? ¿Qué recuerdan? Teacher. Yes. No question. Simple. ¿Qué? Present. Okay. No sé cómo se dice simple. 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 Yes. In the simplest structure. All right. That's nice. Yeah. That's what we did. Eso fue lo que hicimos. Definitivamente, estudiamos un poquito acerca de las terceras personas con los verbos, tanto affirmative and also negative. Otra cosa importante que también pudimos estudiar y yo quisiera reforzar en esta clase, es de que las terceras personas tienen un estilo distinto en la forma de los verbos. Ya que ustedes saben que usamos es y es, es, ¿verdad? Entonces, es bastante diferente la manera como nosotros usamos los verbos en tercera persona. Hay personas que se les olvidan estas reglas. Se les olvidan las reglas y lo importante es que podamos reforzarlas. Hoy tenemos un tema que es como refuerzo. It's a kind of backup for all of us here. And it just is actually this one. Let me see here. Let me show you here. Okay. Video conference A, daily routines, activities practiced. It says, actually, seguimos trabajando con lo que son las actividades acerca de daily routines and activities in practice. This is actually what we had to do. So, this is one of the things. Well, and actually, we are like, we did the first activity. Vamos con la primera actividad y luego vamos a pasar the attendance list. Pasamos lo que es la asistencia of this class. So, just one brief moment. Let me see. Okay. I get it here. Also, congratulations to you because you had the opportunity to socialize about what activities you do during the week. And also, what I really like is that you had the chance to practice a vocabulary related to weekends. Okay. Look at this. Look at this. Also, we have the brainstorming here. What else? One moment. Okay. I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routines. It's like a process we have. And we have an activity. It's going to be easy. It's going to be like a warm-up activity. So, it's going to be like a piece of cake, guys. Fácil. Es súper fácil. Vamos a ver. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. Usted va a compartir con sus compañeros la información siguiente. ¿Qué es lo que usted hace cada día en su lugar de trabajo? Es decir, hablará un poquito acerca de qué es la actividad que usted realiza en su lugar de trabajo. That's what you do in your daily routes. For example, answer emails. Company general report. Verify documents and files. Monitor employees at the workplace. Prepare a class flow. Repair computers. Make phone calls. Make the inventories. Create new proposals for clients. This is what we had to do. I like examples about what we had to do. And also, but we said what we did in the workplace. This part is very similar. It's very similar. The only one different is that you can socialize some extra information that maybe you don't tell yesterday class or previously. You can give like more details about what you do every day at his workplace. En este caso, usted va a tener un poquito de esa oportunidad de expandirse más en cuanto a lo que usted realiza. Podríamos decir que agregamos otra información que posiblemente no compartimos con los compañeros si usted lo puede hacer en la clase. Así que vamos a trabajar en esta información. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. Puede dar información como at seven o'clock, I do this one. I have a meeting with my boss. At 12, I work in some reviews. I have my lunch at 1 p.m. I go back to work at 2 p.m. I visit some customers outside. Es decir, va a agregar información nueva a lo que es la clase. Va a agregar información nueva a sus compañeros en cuanto a este tema. Entonces, that's what we have to do. Those are examples that I gave to you guys about this one, like answer emails, complete general reports, verify documents and files, monitor amplitudes at the workplace, prepare cash flow, repair computers, make phone calls, make inventories, create new proposals for clients. Así que vamos a trabajar en esto para luego socializar esta información en clase. But before that we start working on this, I would like to ask you, it's that clear for you guys? Bueno, está claro para ustedes esta información? ¿Está claro? Yes. Quiere decir que estos que ha puesto son ejemplos, pero quiere que nosotros le agreguemos un poquito más a la información que nosotros vamos a dar, que no sea así tan corta. Es decir, es decir, que agregue otros datos, otro valor a lo que usted realiza. Ya que, por ejemplo, alguien me decía, bueno, yo hago esto y ya estuvo, dos oraciones. Pero usted puede agregar otras cosas. Por ejemplo, ah, me reúno con mi jefe semanalmente, visito a algunos clientes en el extranjero, realizo diferentes cosas. Entonces, usted puede agregar datos nuevos para que sus compañeros sepan qué es lo que van a hacer. Ok. Thank you. And thanks for asking. That's bien. Así que estamos bien en eso. Así que iniciamos en este momento. We start with activities. Okay. Meanwhile, we work in this activity. I will pass the attendance list. Vamos a pasar también asistencia para que podamos estar active al 100% en nuestra clase. Así que, como les digo, I have some inconvenience with my computer. And also, that's why I'm using this computer. And also, this is a different device. Así que, ni modo. Así que nos tocó. O desde una máquina distinta. Pero aquí estamos. Echándole ganas. Y tratando de hacerlo mejor para que podamos aprender todos. Okay. We can do it. We can do it, students. By the way, ¿cómo está el clima por ahí? Cuéntenme. Caliente. Ciudad Barrios. It's hot. Yes. Oh, my God. It's hot. Aquí en la zona norte, pues ya quiere llover. Ah, mira, qué bien. Eso está bien. Eso está bien que llueva. Aquí, cerca, cerca, como aquí es bien caliente, aquí en Apopa. Oh, sí. El clima es algo tremendo, entonces. Sí, pero no es tan caliente como San Miguel. Oh, yeah. Horrible, 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 horrible. ¿Alguien vive en San Miguel? Mi persona. Oh, es de San Miguel. Oh, my God. Sí, yo trabajo en San Miguel, pero en el municipio de Ciudad Barrios, pero donde yo trabajo más que todo es en San Miguel. Ay, compañera, ¿cómo aguantas? Yo que llego ahí a veces de visita por medio del trabajo, pues, yo no aguanto. Gana de estar en bikini, compañero. Cabal. Cosas serias, mire, cosas serias. Pero bien, así toca, de repente, si es el clima, a veces está mero rebelde, pues hay que echarle ganas. Esperemos que llueva más tarde. We hope it's going to rain. Good night, teacher. Hello. Hello. Hi. Good evening. How are you? Helen present. Okay. By the way, I haven't passed the attendance list yet. Así que todavía no hemos pasado la asistencia, pero ya la vamos a pasar. Así que, as you said in English, we came on time, right? Vinimos a tiempo. Así que, let's do it. Actually, it's a good time, you know, to start a class this day. Teacher, ¿es verdad que no han mandado la información al grupo de WhatsApp? No, fíjense que he tenido dificultades con el teléfono. Ah, bueno. That's why I call. Yo pensaba que ya me había salido del grupo sin querer. No, no se preocupe, no se preocupe. Aquí estamos, aquí estamos. We are here. Okay. Yes. Yeah, don't worry about it. Okay, vamos a pasar la asistencia rapidito, and then we go back to the activities. Así que, meanwhile, I look for in the material. Okay, look at this. Right now. Sometimes technology is very rebellious, but anyway, a veces la tecnología es algo rebelde, pero bueno, lo importante es que ahí vamos. We're actually doing what we had to do. Denle dos hinchazos y ya. Okay. I will take that into account. Vamos a tomar en cuenta. Okay. Adalberto Ismael. Present. Adriana Lisbeth Cerna. Present. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Present. Claudia Yusenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Okay. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionely Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Present. Karina Elizabeth Hercules. Karina Elizabeth Hercules. She's absent. Katiel Mayrin Aguilar. Katiel Mayrin Aguilar. Present. Oh, she's there. Oh, she's there. Kevin Vladimir Gutierrez. Present. Okay. Kevin, let me see. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza. Noemi. Ayala. Maritza. Okay. Mauricio. Orlando Carranza. Mauricio. Orlando Carranza. Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Present. Okay. Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Thank you. I appreciate it. Teacher, no me pregunto. Maritza. Yes. Solo Maritza Noemi se quedó. Quiero ver. La cero sí la tengo agregada. Ajá. Present teacher. Okay. Perfect. Okay. Le hizo jarana. Y Mauricio Orlando no está, verdad. No está. Ni Karina. Que son los que están absent here. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Let's do it, guys. Bien. Para los que se incorporaban. For the ones who join us. In this class, we were in this activity. Estábamos en esta actividad. Ustedes van a escribir. Lo escribimos acá. Ustedes van a escribir un poquito. Acerca de sus daily routines. De actividades. De qué es lo que ustedes hacen cada día. En su lugar de trabajo. Ese es como el objetivo. De qué es lo que vamos a realizar. En la clase este día. Vamos a hablar acerca. De qué actividades. Por lo general. Ustedes realizan. En su lugar. De trabajo. De trabajo. ¿Qué haces? En el lugar. Entonces, esto es lo que tuvimos que hacer hoy en la clase. De la velita que haya comido. Ok. Let us know, guys. If you have any questions or doubts. Tienen preguntas. Alguna duda. Alguna pregunta. Que quieran hacer. This is the time to do it. Yes. Usted ve ahí que hay algunos ejemplos. Like answer emails. Check information. But this is like an example. Es como un ejemplo. De lo que. De la información que nosotros vamos a compartir. So it's an example. So that's why. You can appreciate here. Like prepare cash flow. Repair computers. Make phone calls. Make the inventories. Create new proposals for clients. Y así podemos comentar diferentes actividades que realizamos. En nuestro lugar de trabajo. Entonces es como que algo bien interesante. Que bueno. Hacemos muchas cosas. Definitivamente en el trabajo. Hay personas que dicen que son multiusos. No sé si usted se considera multiusos en su trabajo. Yes. En inglés se dice multitasking. Multitasking. That's the name. Para referirnos a una persona que hace varias actividades. En un tiempo determinado. So this is what we call that. No me ha quedado muy bien. No me ha quedado muy bien. Claro. Porque casi no la he escuchado muy bien. Vamos a poner adicional de lo que hacemos aparte del trabajo que realizamos. Así es. Solo la escuché multiusos. Nada más. Por ejemplo dice. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his or her workplace. En este caso usted le va a preguntar a un compañero. Es lo que él o ella hace cada día de la semana en su lugar de trabajo. Ese es como el objetivo de eso. Esto es lo que nosotros vamos a realizar como parte de la clase. Vamos a hablar acerca de aquellas cosas que nosotros hacemos en nuestro lugar de trabajo. No sé por ahí alguien ha puesto musiquita. Estamos alegre. Pero vamos a pedir ahí que si le pueden bajar. Ya me estaba emocionando. Perdón. Perdón. Sí. Ok. Dice una consulta. Sí. Dice una consulta. Sí. Sí. Dice que para poner cortes de caja diario, ¿cómo se puede poner? Pero, 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 ¿cómo sería, digamos, la palabra cortes? O sea, ¿cómo sería, digamos, para traducirlo? Porque yo cortes le puedo decir cuts, pero ¿cómo sería, digamos? Corts, ¿verdad? Si fuera corte de caja, pero es que, bueno, mi área, lo último que hacemos al día son los cortes de caja. Y me refiero a saber los ingresos y los regresos. Arqueos. 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 O cierre de turno. Corte general. Ajá, corte. Ajá, un corte general. ¿Cómo se puede poner en ese caso? ¿Puede ayudar? Por ejemplo, si nosotros decimos arching, que sería este que voy a escribir acá. Permítanme, quiero ver. Ahorita lo voy a poner acá. Arqueos. Quiero ver acá lo escribo. Arching sería como cuando decimos que es un elemento, es como un cierre mediante la función. Se cierran un sistema de fondos que tiene una caja, ¿verdad? En este caso aplicaría arching como un arqueo. Gracias, profesor. Bienvenido. Profesor, una consulta. Sí, dime. Dele a usted, dele a usted, después yo. Hola, hola, hola. Yes. ¿Y solo vamos a poner una cosa o serían varias cosas lo que hacemos? O sea, especificando. Y como por ejemplo, ahí dice de que manda email. O sea, poner aparte más cosas o solamente una en específico. No, tienen que ser varias que usted hace. Por eso dice, oiga bien, what he or she does every day of the week at his or her workplace. ¿Qué es lo que usted hace cada día de la semana en su lugar de trabajo? Entonces, eso implica que hay diferentes actividades que usted realiza. Correcto. Yes, during the week. Yes. Ok, gracias. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Finish, teacher. Finish, teacher. Ok, let's try now. Intentémoslo ahora. Veamos qué información podemos tomar. Let's see what information we can socialize today. Vamos a ver. Who wants to, well, no sé si nos puede compartir su información. Yes. Yes, thank you. Provide information to bank. I make confirmation to superior. May phone sell. I verify check every day. Review accounting in daily. After writing to the Ministry of Finance. Delivery reports to the manager. Financial information analyze. Financial information? Sí. Sí. Ajá. It's financial. And analyze. Financial. Sí. Financial. Financial. Sí. Ok. Analizzo información financiera. Entonces sería. Ajá. Ajá. I analyze. O sea, iría al inicio, analyze. Ajá. Financial information, right? Ah. Analyze financial information. Financial information. Financial information. Yes, correct. Analyze en primer lugar. Yes. Gracias. You're welcome. But that's actually great. I really like it. Ok. Somebody else that would like to socialize this information. ¿Quién es el siguiente? Who's next? Ok, who's going to be next? Teacher. Yes. Tell me. Ok. Alright. ¿Cómo se vamos a preguntar, teacher? ¿O qué vamos a decirle para la introducción o solo digo lo que hago? What I do, what I do every day of the week is, so you can say, or what I do is? What I do is every day of the week in the worst place. I make phone calls, replay and set emails, orden, vendor, no sé cómo es, retention, vouchers. Vouchers, yeah. Ok. And make an appointment to suppliers. Make an appointment to suppliers. Or make an appointment to suppliers. Make an appointment to suppliers. To suppliers, right. Yes. And share with my colleague at Lone Stein. And yes. Ok, great. Excellent. That was a great job. That's cool. That's cool. Ok. Somebody else. I think we're going to work in the breakup rooms. And we will socialize with their partners with this information. Somebody else that would like to break the ice. Somebody else. Because the two previous, you know, participants did a great job. Definitely. Who's going to be next? ¿Qué va a ser el siguiente? ¿Qué va a ser el siguiente? Ok. Next. Richard. Yes. How do you say enviñeto? Excuse me? How do you say enviñeto? Enviñeto. What is that? Enviñetar. Producto. Ah, ok. It's because we actually have like a different names. Like, pero enviñetar es como, like a kind of envy. ¿Qué otra palabra? Griping no se puede decir. Griping. ¿Qué otra? Pero es que como, como hacer viñetas, ¿es verdad? O poner viñetas. No, ponerlas. Poner viñetas. Poner viñetas. Entonces. No, colocar viñetas. Colocar precios. Enviñetado. Es que lo que pasa es de que se usan, usan otro término. En este caso podríamos decir como el, para poder decir es como to set. Vamos a ponerlo acá en el chat. Ok, to set. Like this one. Level products no se puede decir como rotular producto. Ah, también, también se puede utilizar products. Ah, entonces diría to set, to set, yeah, products. Oh, prices too. To set price. Yes, también, yeah, that's it. That's okay. Okay. For example, in my case, other activities are, I take force of the product to send to customer. I prepare product to set price, make the inventories. Inventories. And I show the product to consumer. Show the products to customers? Yes. Ah, customers. Okay, perfect. Yeah, that's okay. Katil, right? Yes. Thank you. Thank you, Katil. I really appreciate it. That was a great, that was a great description about the products that you do during the week. Okay, today we're going to work in breakups, we're going to work in pairs, and you will express your information to your partner. So, let's make the groups. We are 19, so we're going to make 9 groups right now. Okay, so we're going to form 9 groups right now, so we're going to make 9 groups right now, and socialize what you do during the week. Let's do it. Let's do it here, and we open the breakup rooms. Okay, we have 5 minutes to socialize this information, and also we are going to discuss these details right here with us in class. Let's do it. Okay. Thank you. 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 ¿Qué es? ¿Difrent? Hola. ¿Estas viendo? ¿Estas viendo? ¿Estas viendo? ¿Estas viendo? Sí. ¿Estas viendo? Enter a 8 o'clock, verify document and boxes for the wall day. And sometime I help to square the arching of each branch, send emails, credit not file, cancel invoices, and find the documents. I report errors if there are, and 1 o'clock I go out for lunch. I enter at 2 o'clock, continue my work, and make the inventory and report my job at 5 o'clock. Ok. Teacher. Do you listen to me? Yes. All right. How do you say activar? Es como file. File. File document. File document. Yes. Okay. Like the chat. Look at the chat so you can see here. File document. File document. Yes. Yeah. Yeah, that's right. Okay. For example, in my case, other activities are I take photos of the product to send to consumers. Customers. I prepare products. I prepare products. I make the inventory to set price. File document. I show the product to consumers. Customers. Where is the correct pronunciation? Customers. 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 Yes. Sí. O puedes decir clientes. Puedes decir clientes o costumers. ¿Costumers y clientes? ¿Clients? Sí, son synonyms. Ah, ok. Sí. Ok. Eso es todo. Gracias, chicos. Eso fue genial. Se suena muy natural. Se suena muy fluido. Es bueno. Es bueno. ¿Nombre sí? Archie. Ok, hoy pregúnteme a usted. Bueno. Gracias. As class meet what she does every day of the weekend and the pastoles. Workplace. 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 Ok. Número 1. Review of correlative invoice and sales tax credits. Número 2. Provision of accounts viable from suppliers. Número 3. Accounting for kiosk remittance. Número 4. Revision of goods X and goods C. Número 5. Preparation of sales back book. Número 6. This is for accounting, right? Número 6. This is for accounting, right? Número 6. This is for accounting, right? Número 6. Asistente de contable. Accounting assistant. Número 6. All right, nice. Número 6. Yes, yeah. Número 6. Ahora yo le pregunto a usted. Número 6. Ask a cliente what he does every day of the week at his workplace. Número 7. Ya le consulté yo. Ask, please make what she does every day of the week at his workplace. Número 1, I claim my compotence. Número 2, cash revisit. Número 3, buying remedies. Número 4, I ship other countries. Número 5, I have one orange lunch. Número 5, arching. ¿Lo dije bien, Tichar? Arching. Arching. Yeah, it's an accounting terms. Son términos de contaduría, bien interesante. Arching. Yeah, it's very interesting. We learn, definitely. Aprendemos con este vocabulario. Es fantástico. That's good. Thank you. Thank you, ladies. That was a great job. So I feel, you know, good. We are, like, learning every day. So besides, this is like a basic level. It's good for you. You're, like, working so hard. Están trabajando muy bien. Entonces, eso es importante. Muy bien. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. We are joining right now to the groups. Congratulations, guys. Because that was a great practice. We are, like, getting more experience. Because we have been talking here about different contents. Hemos trabajado con diferente contenido. Realmente es bastante bueno. Les felicito. Bueno, no les pido, digamos, que tiene que ser exacto así, sino está mal. No, verdad. Al contrario. Lo que vamos proyectando, aprendiendo vocabulario nuevo. Usando el vocabulario. Trabajando en pronunciación. Vamos paso a paso. So we go step by step. First, we have to be patient. We have to be patient. But at the same time, we are, like, encouraged to, you know, to do the best. Vamos dando lo mejor de nosotros. Y eso es lo que me importa. Dos cosas. Que ustedes den lo mejor de ustedes. You do your best. And the way that you do your best. You will see better. You will have better results. Cuando ustedes den lo mejor, los resultados son mejores. Y se notan. Entonces, vamos step by step. And also, as I told you, I admire you because you have a very busy schedule. Tienen un horario bastante pesado. Y aquí están. Miren. Aquí están. Echándole ganas. Y eso es bastante bueno. Los felicito por eso. I want to congratulate you for this. Thank you, teacher. You're welcome. It's a pleasure, definitely. Es un placer. Ya, es un placer. La verdad es que disfruto bastante. Las clases con ustedes las disfruto. Porque aprendemos cosas nuevas. We'll learn something new here in every class. Okay, let's go with the next topic. Look at this one. Look at this. Teacher, un paréntesis siempre de las clases. Para el próximo módulo, ¿qué posibilidades hay de que se pueda hacer fin de semana las clases? Ahí sí no sabría decirle. Ya es algo. Son cuestiones administrativas. Sí, ahí sí. Tendría que consultar con las personas que están con nosotros en el grupo. Ahí hay personas de administración. Y entonces de asistencia ellos igual pueden informar un poquito de eso. Pero sí, por el momento sí no he escuchado para fin de semana. Pero sí, posteriormente se va a abrir. Eso es un hecho. Ah, ok, ok. Sí, sí. Porque a veces, quieras o no, a mí me cuesta a veces. Porque como la distancia me tardó bastante a veces en venir rápido. Y por eso a veces me conecto tarde. Sí, comprendo. Muy bien. Bueno, we are going to go with the next part. Read the information about each person's activities at workplace. This is going to be the main topic. You read the information. Van a leer la información. Y van a ver qué actividades ellos realizan en su workplace. This is going to be the goal for this class. So, let's see the first one. Vamos a ver. Look at this. Look at this. Ok, we have the first one. Look at this. I need Javier Pineda. Help me to read the information about Oneida Chicas and Nelly Pineda. Can you help me, Javier Pineda, to read the first part? Los do y el dons, do y dons, Oneida Chicas and Nelly Pineda. Hello. Creo que es un problema con el micrófono. No se escucha. ¿Create software o qué es lo que hacen ellas? Yes, Oneida Chicas y Nelly Pineda. ¿Create software? ¿Pero? ¿Py computer install virus? Y Nelly Pineda, don't share computer. ¿She don't? ¿She doesn't? ¿Qué es lo que hace? ¿Sale computer programs? ¿Exchange information about programs? Don't. Ella no hace eso. Los don'ts. Ajá, exacto. Yes. Entonces, tenemos tres actividades. Create software. Es una de las actividades que hacen, do. And also, repair computers. Install antivirus. Ok, so that would be antivirus. Install antivirus. Ok, this is one of the activities that they perform, they do, and they were placed. And also, we have here, the don'ts, right? Go to activities. In the process, are not done. Like, don't sell computer programs. And it changes information about programs. Ahora vamos con la siguiente actividad. Veamos qué hace Ricardo Mata en Max Pinto. So, we're going to ask Manuel Romero for helping us to read this information. Can you help us, Manuel Romero, please? Ricardo Mata y Max Pinto. Yes. Yes. Do kit, or junto con Ricardo Mata, do kit traps on the sales. Así sería. Sales, sales. Yes, it's okay. No, just read, just read. Keep tracks, write. Okay, it tracks on the sales, write reports, and buy new merchandise. 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 Yes. ¿Cómo se habla nuestra techa? Merchandise. Merchandise. Buy new merchandise. Don't receive money from sales. Decide what to buy. Yes. Yes. Thank you so much. ¿Compras nueva mercadería o qué es mercandise? Yeah, es mercadería. Products. Yeah, products, merchandise. So, we go again. Receive money from sales. Decide what to buy. Exactamente. ¿Vemos qué hacen dos áreas diferentes de trabajo to different areas? So, I want you to focus on this. Quiero que se enfoquen en eso. Así que, le voy a dar un segundo para que ustedes puedan verificar esta información. Check the details. Un momentito. Denme un segundo. Gracias. 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 vamos a trabajar en lo siguiente vamos a responder las siguientes la siguiente información que tenemos acá we have the information we have one second quiero pasar a la siguiente ok, look at this one read the information again to answer the questions and compare with the partner ok, voy a tratar de compartirles esta información ya se lo voy a hacer va a ver si no pasa micrófono micrófono por ahí alguien tiene el micrófono encendido gracias bien, les voy a compartir no sé si pueden revisar en este momento su grupo de grupo de whatsapp no sé si lo pueden revisar en este momento me confirma alguien si tienen la información yes, teacher thank you so yes, teacher ok, thank you so much yes, teacher awesome, awesome that's cool ok, what we have to do is that we're going to read the information again vamos a leer nuevamente la información y vamos a compartir, por ejemplo do Oneida Ainelli work with software yes 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 they do o no they don't yes they do yes they create softwares tenemos el primero ya yes they do they create softwares number next one do Oneida Ainelli sell antivirus sería la siguiente pregunta que usted va a leer nuevamente and also you're going to give an answer ok, look at this o sea que responder responderíamos la segunda la segunda que sería si Nelly vende antivirus y le ponemos abajo si vende antivirus yes they do they sell antivirus or no they don't they don't sell antivirus do Ricardo and Max get money from sales yes they do or yes they do they sell or no they don't en una misma respuesta la de los dos se responde se responde lo de una y lo de la otra yes they do es the short answer es una respuesta corta y a eso usted dice yes they create softwares ya estamos como ampliando un poquito más la respuesta recuerden también tener las cámaras encendidas verdad eso es el requerimiento principal de InstaFord gracias 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 ok meanwhile we work in this activity we're going to pass the attendant list so just give me one moment we're going to pass the attendant list again so let's see here it is exactly the time to pass the attendant list one moment ok let's see here Adalberto Ismael Fuentes present Adriana Lizbeth Cerna present Ana Mercedes Amaya present Claudia Yesenia Palacios present Donina Michelle Fuentes present Edgar Gonzalo Chacón present Ericka Guadalupe Castro present Helen Danely Barraza present Javier Alexis Flores present Karina Elizabeth Hércules Katiel Mayren Aguilar present Kevin Vladimir Gutiérrez present Manuel Alberto Romero present 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 ok just give me one moment please just give me one moment please sorry I'm back ok so we have here Manuel Alberto Romero Manuel Alberto Romero and also Maritza Noemi Ayala Maritza Noemi Ayala Maritza Rosa Roxana Portales present Mauricio Orlando Carranza Mónica Lisset Chicas present Rosa Maritza Barrientos present teacher ok Rosy Mabel Meléndez present Veronica Elisabeth Veronica Elisabeth Veronica Elisabeth Sorto Veronica Elisabeth Sorto present teacher thank you all right ok let's socialize information here together let's see what information we can share right here in the class now we're going to reinforce this content so let's do it now we have the first one you could you could appreciate here the answers about this and also the question is do Oneida and Nelly sell antivirus what can we say guys do no they don't to say no they don't veamos they don't sell they don't sell yes exactly so no they don't right so we could say no they don't entonces ya vemos la respuesta no they don't y aquí podemos decir they don't sell they don't sell anti antivirus they don't sell antivirus ok no they don't they don't sell antivirus y aquí lo pongo yo hoy hoy no quise ponerlo en forma contractada lo quiso poner en forma completa formal like they don't they do not sell antivirus y ahí le dimos un toque distinto next do ricardo and next get money from sales no they don't so they don't they don't receive money yes exactly it's something that they don't do so we could say entonces diríamos que no they what ajá ayúdenme a completarlo chicos no they don't ok entonces ponemos no they don't they don't get podemos decir no they don't hasta acá en una short answer y puedes decir no they don't get money from sales from ya y aquí ya en esta long answer como la palabra lo dice es una long answer o sea que yo explico que no que ellos no no reciben dinero de las ventas right from sales ok next one do ricardo and max write reports yes yes they don yes they do ok yes they do ok look at this ok one second we'll say yes the coma always we use a coma to separate yes they do they yes they do they write write reports exactly 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 we see here we see the prayer we see that we see that activity very good excellent that's what I love by the way I need to make a post do you think have any doubts about this or are we good we're good all right that's awesome music for my ears so that's the way we understand the purpose is to understand remember when you have equation or doubt you have the freedom to say teacher william i'm sorry but i didn't understand so i can give you a backup about this so if you have any doubts don't forget ask so teacher I don't understand anything so we have to do it we have to work in a team and one of the things is that we have to have the opportunity to be able to in what is our learning English do you record the max repair computers yes no they don't no they don't no they don't veamos record the max repair computers record the max receive money and they decide what to buy veamos si nos dice que repair computers no they don't yeah there is not information there o sea no hay no hay de eso así que es no they don't it's like it's not clear look at this no they don't do it right no they don't y la última do Oneida and Nelly install programs no they don't work installing antivirus 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 yeah that would be antivirus veamos install antivirus create software cedicomputers exchange information programs ok ellos crean softwares ok ellos crean softwares entonces le ponemos no they don't but the antivirus is it's a program right es como un programa solo que la función es antivirus entonces que dicen le ponemos yes they do ok yeah yes they do all right yes they do because it's like a program specifically with that specific function that's cool because this information was not there thank you for sharing that is actually valuable ok questions about this do you have any equation or doubt questions about this part of the topic or it's clear is clear right yes teacher ok ok thank you so much yo dije es que el silencio dice mucho que dice el silencio o sea sí o no así que we are like this thank you guys thank you thank you all right ok let's go with the next topic este we go with this topic and for this one i'm going to make this presentation bigger look at this the use of the how to use yes no equations and simple present this is the main topic that we are going to socialize today in the class look at this vemos acá las formas cortas para poder responder yes they do oh no they don't yes no question do i get up early y la short answer yes i do no i don't do no you don't so you know how it is this no they don't do we check the policies yes we do no we don't entonces vemos parte de esa estructura en forma corta para afirmativo si el verbo y por qué entonces en anterior puso no they do no they do en la diapositiva no acuérdese que o es afirmativo yes they do o no they don't revís a menos que nos hayamos equivocado no they do ah no no aquí hay que ponerle hay que ponerle hay que ponerle a ver aquí en este caso es que lo que pasa es que como se acuerda que le borramos porque el compañero dijo que sí pero no le cambió a yes ahí está entonces le vamos a poner yes buena observación marita excelente verónica sorry es que mire y a la par están aquí en el cuadrito muy bien thank you thank you so much ok exactly so we say yes they do and no they don't so respecting the affirmative and negative as we know in english in spanish nosotros no necesitamos ningún do ningún don't ya que nuestro idioma no necesita auxiliares nuestro idioma no necesita auxiliares english they require auxiliaries auxiliaries modal verbs contractions so this is a very interesting language that's why english is very interesting to learn definitely es un idioma bastante accesible para aprender y mucha gente dice que el inglés es bien difícil y honestamente nuestro idioma es más difícil es más complejo la rehmática es más es muy enriquecida con estructuras es mucho más amplia nuestra rehmática así que el inglés no tiene que ser ningún problema para ustedes it shouldn't be in a trouble for you guys look at this one we have just no questions like do you call other companies yes you do no you don't do they transfer the product yes they do no they don't do we check the policies yes we do no we don't this is the way in which we answer with just no equations en la respuesta corta no es necesario que nosotros extendamos una respuesta por eso es una short simple ways to answer es el famoso yes no questions veamos vamos a ver con esta parte así que I want you to pay attention about this part of the grammar rules look at this to make a question in English we normally use do or dust it is normally put at the beginning of equation or before the subject afirmative you speak Spanish in question will be do you speak Spanish es decir para preguntas sabemos que lo que vamos a hacer es que agregamos el do o el das al inicio esto es para pregunta para afirmativo nosotros solo decimos you speak Spanish do you speak Spanish entonces observan que el do va al inicio y luego el pronombre luego el verbo speak y luego el complemento que sería Spanish y el interrogative sign que es el signo de interrogación en este caso vemos el orden you you see that we add do at the beginning of the affirmative sentence to make it a question we use do when the subject is I you we or they entonces nos vamos a enfocar en la primera persona segunda y plurales entonces nos dice que veremos que agregamos do al inicio de la oración afirmativa para formar una pregunta y usamos el do cuando los sujetos son I you we or they o nombres en plural como Juan and Pedro Carlos and Maria Tania and Gonzalo Sebastian and Damon etc afirmative he speaks spanish question does he speak spanish como siempre sabemos que las terceras personas siempre tienen su estructura propia por eso estudiábamos en las reglas anteriores que las terceras personas tienen una estructura distinta a las plurales y primera y segunda persona por ejemplo aquí vemos que está el famoso s porque porque en este caso es tercera persona y decimos he speaks tiene que darse la s spanish question para preguntas en tercera persona vamos a ocupar el das does he speak spanish entonces vemos que para tercera persona es das y de ahí lo demás es igual does he speak spanish yes en en afirmativa el verbo cambia pero al hacer la pregunta el verbo queda igual y se antepone das al al pronombre exactly y hay una razón porque es así porque como el das es un auxiliar de por sí ya no tengo que agregar una s a speak que significa que ese das influye en el verbo speak ajá ahí no pondría ni ni ese respetando el verbo que se le agrega ese ni si fuera y ese ni si fuera ese nada nada ok para pregunta para pregunta nada porque está el das y el das es auxiliar entonces el das modifica al verbo en afirmativo tengo que respetar las cuatro reglas exactamente siempre 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 si usted ve que alguien dice hey he speaks spanish regáñelo y le dice he speaks tercera persona ok entonces siempre respetando las reglas en afirmativo para en el caso de preguntas pues sabemos de que agregamos el das y el verbo va en su forma natural ok aquí vamos a ver un panorama un poquito más amplio entonces vemos acá esta estructura as follows dice que en preguntas usamos el do y el das y es posible dar unas respuestas cortas para direccionar las preguntas como las siguientes veamos veamos el ejemplo do you speak english yes i do no i don't do i need a dictionary yes you do no you don't do you both speak english yes we do no we don't do they speak english yes they do no they don't does he speak english yes he does or no he doesn't does she speak english yes she does no she doesn't does it have four legs does it have four legs yes it does no it doesn't veamos que interesante como serían la estructura tanto in affirmative as negative utilizando una short answer this is going to be the general idea about it preguntas preguntas no question t-shirt i i i i ok here we have more examples like short answers we do and asked do you both speak english yes we do or no we don't vemos que aquí está la palabra do you both que significa both significa ambos y como sabemos que yo es para segunda persona y también significa para plural para usted y ustedes entonces por eso dice do you both speak english ambos hablan inglés y por eso responden yes we do or no we don't do they speak english yes they do or no they don't that's he speaking english yes he does no he doesn't y recuerden que la pronunciación para este es das como que si la o y la e no existieran y se pronuncia das yes he does no he doesn't se le escucha una t al final así es das una t das en sí das en es una t das en das he speak english yes he does no he doesn't does she speak english yes she does no she doesn't tiene que sonar esa t porque si no va a sonar como que she doesn't you know sounds like pero pronuncia como dice das dicho das doesn't okay yes yes okay okay look at the following exercise here create just no questions using the words in parentheses and write the answers number one you were a company how can i make how can i make a question here como puedo formar una oración utilizando you work company you work you will do it i will give you some time for this y la respuesta sería yes como podría responder que sí you work company usted forma la pregunta y la respuesta sea yes y la respuesta en una forma corta eh usted va a ver ahí yes i do no i don't usted va usted va a elegir aquí nos dice que es yes número dos nos dice they check product ok think about it they check product de ahí usted tiene que formar una pregunta y la respuesta que va a dar tiene que ser en negativo porque nos dice no no ok look at the next one eh we listen customers we are listen customers entonces usted forma acá lo que es la pregunta y luego nos responde con yes y de una forma corta así que vamos a dar unos minutitos y voy a preguntar al azar i will ask randomly a son of you for helping me with the three statements the three questions the three questions the three y tres respuestas posibles. Así que vamos a hacerlo. Así que vamos a iniciar en este momento, formúlelo. Y luego vamos a compartir esta información o las respuestas en la clase. ¡Vamos! Teacher, vaya, en la primera, aclarando bien, porque en la primera sería, tú trabajas en la empresa, que sería la pregunta en la parte de arriba. Yes, sí trabajo en la empresa. Y uno le pone de qué, o solo, yes, solo trabajas en la empresa. En este caso, como solo nos dice create yes, no equations, es corta. Entonces solo va a poner usted ahí, sí, yo trabajo ahí o no. Ya sea, yes, I do, o no, I don't, o yes, we do, o no, we don't. Usted decide. Tiene que ser corta. Ah, ok, ok. Yes. Ok. Gracias. Ok, después que terminemos esta parte, vamos a trabajar en la siguiente, ya que son our five statements. Entonces tenemos ya los primeros que usted va a formar y luego vamos con la siguiente, que sería la cuatro y la cinco. La cuatro sería I buy new material. Usted forma la pregunta y Jessen. Y la siguiente, la número cinco, sería Melina and Pablo design logo. ¿Cómo formar la pregunta? Lo hacemos y luego compartimos en la clase. Ok, let's do it. Gracias. 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 ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, numberedas, para conocerlos. ¿Quién más? ¡Finished, teacher! ¡You finished, too! ¡Ok! ¡That's great! ¡Finished! ¡You finished, too! ¡All right! Creo que vamos a contar las respuestas juntos. ¡Ok! ¡Vamos con el primero! ¡I would like to ask you guys! ¡And it says you were a company! ¡I just would like to know ¿Cómo puedo formar esta statement? ¿Can you help me with that? ¿Cómo sería? ¿Do you work company? ¿Ok? ¿Do you work? ¿Con company? ¿Do you work company? ¿O do you work in the company? ¡Yes! In the company. ¿Así? ¡Yes! ¡Ok! ¡And also we have the equation mark! ¡Ok! ¿Do you work in the company? Vamos a quitar esto porque ya no nos sirve. ¿Y la respuesta cómo sería? ¡Yes! ¡I do! Si fuera singular. ¿Puede ser yes we do? Puede ser yes we do. ¡Yes we do! ¡Yes we do! Puede ser ambas. Acuérdense que you puede ser para plural o puede ser para single. Ajá. A menos que si quisiéramos decir ¿Do you both work in the company? O sea, ustedes dos trabajan en la compañía. Podríamos decir. Podríamos también usar esa opción. ¡Yes I do! O yes we do. Si quisiéramos pensar que es un plural. Que somos dos. ¿Right? Que somos dos. ¡Hey! ¿Do you work in a company? ¿Do you both work in a company? ¡Yes we do! O yes I do. Number two. They check product. How was that? How was this? Do they check the product. Do they check the product. Okay. That would be the number two. No they don't. In this case it's negative. It's negative. Okay. No they don't. No they don't. No they don't. No they don't. Okay. Number three. Listen. We listen customers. How is that possible? Do we. Do we listen customers. Okay. Do. Do we. Do we. Y la respuesta sería. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se preguntan a ellos mismos, hey, do we listen to customers? Sí, 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 sí. Ellos mismos se preguntan, ¿acaso lo escuchamos? No, no sé. Vean esto. Y también tenemos estas declaraciones, hemos completado esta parte. So, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ok, está bien. Sí, está bien, hemos completado esta parte. Excelentemente. Veamos al número 4, ok, dice que compré un nuevo material. ¿Cómo será esto? ¿Dónde compré un nuevo material? ¿Dónde compré un nuevo material? Ok. ¿Do I buy new material? Ok, look at this ¿Do I buy new material? Es una pregunta No, I don't Yes, you do Ah, así como lo tiene usted Si yo dijera Hey, do I buy new material Y hay una segunda persona Yes, you do Yes, you do Ok Si fuera una segunda persona Que le responde Sería Yes, you do A menos que se pregunte a sí mismo Ahí ya cambia, mire Ok A menos que ahí Y me dije a mí mismo Ajá, mí mismo Ajá, si usted se diga Pero Hey, do I buy new material? Yes, you do Ok, that would be And the next one Number five Millennium Pablo Designed logo Does Millennium Pablo Designed logo? Two people Two people Two people Two people Two 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 people 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 Ok, y what is the answer? Yes, they do. Do Milena and Pablo design logos, the logo. La palabra es design, que significa diseñar, design the logo. Y la respuesta es yes, they do. Entonces, hemos formado la pregunta y la respuesta de una manera corta. So, look how interesting is this. Y vamos, vamos viendo siempre lo que es, si es plural, si es singular, usamos do, usamos das, si es para tercera persona. En este caso, formamos esas estructuras. Equations, by the way. Equations for the moment. No questions. Teacher, por ejemplo, si en la oración no nos ponen palabras, por ejemplo, en esta que hemos hecho, que no estaba el da, se lo hemos agregado. Porque solo aparecía Milena y Pablo design logo. No aparece el da. El, 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 el de, ajá. Como es plural. Me parece que ahí nosotros respetamos cuando es plural y cuando es singular, ¿verdad? En este caso, cuando dice Milena y Pablo, automáticamente, ay, son dos, es plural. Entonces, automáticamente. No, 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 perdón. Estoy hablando del da después del design. Design the logo. Ajá. O sea, eh, ahí es donde se agrega entonces, porque estamos hablando de forma plural. Porque yo le digo, porque en la oración no iba el da. El da, el, 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 el THE. Lo que dice él. Ajá, 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 ajá. Sí, hay que agregar. Es para darle mejor estructura a la oración. Sí, ahí solo nos da unas partecitas, solo nos da una, una partecita para que nosotros lo complementemos. Le agregamos un artículo. Ah, ok. Ajá. Teacher. Dígame. Eh, eh, no me convence en la cuatro. Explíqueme. Do I buy new material? Cuando es I, dice que se contesta. Yes, I do. O no, I don't. Es lo que le explica. Pero ahí pusimos, yes, you do. Se puede poner, yes, you do. O también, yes, I do. Es lo que dije. Dije que esta respuesta era en segunda persona. Ajá. Significa que yo lo digo, y bueno, y compro material nuevo, y usted me dice, ah, yes, you do. Ok, entonces está bien. O puede ser primera persona. Si yo hago una catarsis. Bueno, y compro un nuevo material. Sí, sí lo, sí lo compro. Entonces. Monólogo. Ajá, eso. Cabal, cabal. Bueno, y lo compro o no lo compro. Entonces, ahí puedo decir yo, yes, you do. Si, si mi compañero me dice, sí, sí, cómpralo. O sea, yes, you do. O si me lo digo a mi propia persona. Por no decir mí mismo. Yes, I do. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. Ok. This is the last activity for the class today. It says, turn, create a questionnaire of five questions and ask the questions to a different classmate, right, his or her answers, ensure with everybody, because of the time, what we had to do is we're going to ask five questions using do or that. Eso es lo que vamos a hacer. Usted va a escribir cinco preguntas que tengan, ya sea, puede mezclar ahí unas que lleven. Bueno, en ese caso, como le va a preguntar a un compañero, las preguntas van a ser para usted, entonces va a ser first, first and second person. ¿Qué pregunta puedo escribir, teacher? Cualquier pregunta que tenga que ver, que lleve el do. Do you study in the morning? Do you work in this company? Do you travel very often? Do you travel? Do you have vacations? O sea, quiero que en este momento escriban cinco preguntas que van a hacerle a sus compañeros y sus compañeros van a responder de una short answer. Oh, yes, I do. Oh, no, I don't. Entonces, en este momento, piensen en cinco preguntas que sean bien interesantes, que le gustaría preguntarle a sus compañeros, siempre llevando el do as a question. Esto es lo que tuvimos que hacer. Después de escribir las preguntas, tendremos un corto tiempo en las ruedas de rompimiento para socializar con el partner las diferentes preguntas que tenemos. Entonces, luego compartiremos esa información con esos compañeros. Eso es lo que tuvimos que hacer. Vamos a hacerlo. If you have an equation how to write, or how to formulate a equation, you have the freedom to ask. Si tiene dificultades para poder formular una pregunta, puede consultarme. And I will be happy to help you. Teacher, un ejemplo, ¿cómo sería? En eso me he pedido. Una pregunta. ¿Qué le quisiera preguntar a un compañero, por ejemplo? Sería, tú trabajas, tú viajas a otros países, ¿qué pregunta podría ser? Un ejemplo, tú vas a, tú siempre vas a visitar los departamentos? ¿O muy larga? No, no, se pregunta. Solo es de formularla bien. ¿Do you visitas lugares turísticos, podría ser? Ok, ¿do you visit? Ok, ¿do you visit tourist attractions? Ok. Yes, I do. No, I don't. Entonces, ya usted hizo la pregunta. ¿Visitas alguna atracción turística? ¿Do you visit? Este ejemplo sería, do you like chocolate? Ah, yes, I do. I love chocolate. Yes. Yes. That is one example, right? Five questions, right? Could be general. Do you like chocolate? Do you like the color blue? Do you like your job? So, questions with dew and dust. Do you live in El Salvador? Do you have a brother? Do you speak another language? So, questions that we can ask. We can check this. We can check this. ¿Cómo? No. 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 Por cierto, un pequeño comercial, Claudia Palacios. Claudia, hoy corresponden los 10 minutos de refuerzo. Así que al final, gracias. Gracias. ¿Bailar tecno? ¿Bailar tecno? ¿Dance tecno? ¿Tecnomusic? Ok. ¿Disfrutar? Enjoy. 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 Yes. Ok. Yes. Teacher, volcán se dice volcán. 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 Thank you, teacher. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Finish, teacher. Five questions. Yes. Five questions. Five questions. Finish, teacher. Cool. Thank you, Veronica. Finish. Teacher. Ok. Yes. No sé. ¿Cómo podría preguntar? ¿Cómo te transportas a hacer tu trabajo? Así en bus, en carro. ¿Cómo te transformas? ¿Puedes viajar? ¿Puedes viajar? ¿Puedes viajar? Ajá. ¿Puedes viajar? ¿Puedes viajar? Ok. Gracias. Alright. Teacher, pero en una question así, no es tan corta la pregunta. La respuesta es la que decía. En este caso, esta pregunta no es tanto de yes or not, aquí sí nos tiene. ¿Se pueden extender? Yes, I travel by car, I travel by bus, sí, no es una yes, no questions, pero se la puede preguntar, puede preguntársela a su compañero. Ok. Yes, you can do it. Ok, ¿estamos ready? Yes, me dicen los demás, me confirman. Let's do it. Yes, yes. Ok, let's do it. Alright, so we're going to work in the breakup rooms again. So, let's see, we're going to start over. And, ok, recreating, ok, get ready, tenemos five minutes, five minutes to do it, usted pregunta y responde yes or no, yes, I do, no, I don't, y si es una pregunta directa, pues usted responde yes, I do this, I travel, I don't travel, let's do it. Thank you. Thank you. Javier, 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 Javier Pineda, Javier Pineda, Javier Pineda. Okay, so she's not here, eighth. And, what about Javier, he's not there, so he's going to five. and she's going through forward forward do I like do I like to dance techno no I like do I like to techno dance ah ok do you do you like ah do you like to techno dance no do you like to dance techno techno dance no ah ok se dice do you like to dance techno music do you like music music do you like to dance techno music ok do you like to dance do you like to dance ¿Te gusta bailar sin música? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, el que no las ha terminado todavía y están trabajando en eso. Ok. Ajá. All right. Eso es bien. Ok. ¿Te gusta ver? O sea que, Edgar. Sí. O sea, de que son las preguntas como que preguntándome a mí. Ajá. Las respuestas. Está bien. Entonces, si quieres, ya hice cuatro. No. Díganla, cha. Díganla, cha. Está bien. Empecemos. Entonces, sería, ¿do you like driving the car? Ajá. ¿Cómo, perdón? Do you like driving in the car? Do you like. Ajá. Ajá. Ahí sería como, do you like. ¿Te gusta manejar? Drive the car. Do you like to drive the car? Drive the car, nomás. Ajá. Ajá. Do you like driving the car? Que si me gusta manejar o algo. O solo, o solo puede decir, hey, do you like to drive? Ya se sabe que si le gusta conducir, ¿verdad? Do you like to drive? Ajá, correcto. No. No, I don't. No me gusta. Ok. Segunda. Ok. Do you, do you speak English more or less? Do you speak English? Empecemos, perdón. Solo, solo, bueno, para mí que sería, do you speak English? Nomás. Ajá, es que moroles como que no, no. No, pero, ajá, no. Ajá, o sea, ajá. Y moroles es muy Spanish. No, I do. No, I don't. No, I don't, perdón. No, I don't. Do you like the chocolate? Yes, I do. So, 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 so. Y sería, do you, do you like sing the songs? Do you like? Sing the songs. La palabra sing? ¿Cómo es? Cantar, sing. Ah, sing the song. Yes, I do. No, no la tengo. Ok, Erika, ¿cómo estamos ahí? Ya. Bueno. Pregúntele usted a Kevin. ¿A quién? A Edgar, perdón. Do you, do you like, no, don't you like, don't you play, don't you play, don't you play soccer? And do you play soccer? Yes, yes, I do. Ok. Do you, do you like, travel? Travel. Yes, yes, I do. Do you like dancing? Dancing. Teacher, se puede decir más o menos, more o less. Mejor diga so so, pero para qué usaría, ajá, es que more o less, no es muy Spanish. Ajá. Vale, entonces sería so so, entonces. Ajá, ajá, so so, 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 so. Ok. Do you age the color in brown? Do you qué? Do you eyes? Ajá, como el color de tus ojos, con café. Entonces, do you like the color brown? Una pregunta con tú sería, do you like the color brown? Do you? ¿Tení entonces? Okay. Sí. Yes, I do. Do you like Washington TV? Washington TV, yes. Yes, I do. Okay. Lo hacemos de nuevo. Sí, hagámoslo de nuevo. Comienzo yo. Do you have children? Ahí dijimos, yes. 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 Sí. ¿Cómo? Ustedes quieren responder, yes, I do. Ahí es donde, yes, I do. Do you live alone? ¿Cómo? Do you live alone? ¿Cómo sería esa pregunta? Do you? Como que se vive sola. Do you live? Do you live alone? Do you live alone? No. No. ¿Cómo se leí la respuesta? No. Ajá, no, I don't. Correct. No, I don't, ¿verdad? Yes. Do you like the beach? Perfect. Gracias. No. 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 Ok, chicos, bueno, el tiempo es actualmente, you know, terminado. Entonces, vamos a pasar el atender list y terminamos nuestras clases. Entonces, gracias por el esfuerzo que te hacen cada vez más. Las clases por la oportunidad de practicar. Es muy interesante, you know, the way that you are improving. Sometimes we are like taking too much time, but it's actually a good way to improve. Ok, vamos a pasar la asistencia. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth. Serna. Adriana Lisbeth. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle. Present. Ok, Edgar Gonzalo Chacón. Present. Thank you. Erica Guadalupe Castro. Present. Thank you. Helen Dionely Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Javier Alexis Flores. Karina Elizabeth Hercules. Katiel Mayren Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Presente, profe. Es que no podía entrar al grupo principal porque eso lo escuchaba, pero no podía entrar. Me dio error. Ok, Javier. Ok. Manuel Alberto Romero, ¿no? Present. Thank you. Maritza Noemi Ayala. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Thank you. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present, teacher. Ok. Verónica Elizabeth Sorto. Verónica Elizabeth. She's not there. Hello, teacher. Hello. Oh, yes. I saw you. Yeah, I saw you there. Ok, guys. Thank you so much for this beautiful night. God bless you all. See you tomorrow. Así que, enjoy it a lot. Good night, teacher. Good night, you too. Bye. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Have a nice time. Good night. Thank you, you too. Bye. Bye. nos quedamos con Claudia Palacios. Muy bien, Claudia. Hola, teacher. Hola. Bien, vamos a esperar que salgan acá para que podamos continuar. Ok. Ok, perfect. Bueno, ha quedado por ahí Rosy, ahí está Ya va a salir, ya va a salir Bien, vamos a hacer Un pequeño refuerzo en este momento Rosy Meléndez Rosy, Rosy Se ha quedado Rosy Rosy Ok, ok Bien, ok Claudia ¿Hay algún contenido, algún tema Que le gustaría recosar para esta clase? ¿Hay algún tema que usted diga Bueno A mí me Me dificultó un poquito Lo del Simple Present Cuando era Bueno, hoy ya estuve estudiando Y sí, ya más o menos me los aprendí Pero eso de poner ES, ES, IES Al principio me confundió un poquito Pero creería yo que es solo eso ¿Me gustaría reforzarlo en esta clase? Sí Ok, perfecto Vamos a ver, vamos a entrar acá We're going to reinforce Duplicate Vamos a ver En este caso vamos a hacer como un global Vamos con el Simple Present Decimos Simple Present Y tenemos oraciones Como por ejemplo Vamos a usar terceras personas Porque creo que es la que les cuesta un poquito más ¿Verdad? Third Persons Usemos o los usamos todos ¿Qué dice usted? Sí, todos Todos Vamos a ver Entonces vamos Vamos a usar los pronombres Vamos a usar I Eh You He Ok Vamos a hacerlo más pequeñito Eh Aquí Ok Hoy sí Vamos a tener más espacio He She It We You And They Vamos a utilizar diferentes verbos Vamos a decir I Eh Usamos un verbo Como el verbo correr Yo corro en el parque ¿Cómo sería yo corro en el parque? I run in the park Ajá I run in the park Decimos I run in the park Entonces vemos que dice I run in the park Entonces yo corro en el parque Entonces vemos que el verbo Como es primera persona El verbo va natural Vamos con la siguiente Tú estudias inglés ¿Cómo digo yo Tú estudias inglés? You study In English Yes Muy bien You study English Como es segunda persona El verbo va en su forma normal Ya aquí Ya cambia la cosa A ver Dígame cualquier verbo Ya sea en español O en inglés Dígame un verbo en general Nadar Nadar Ok En este caso Nadar en inglés es Swim 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 No sé Ajá Algo así Ya He swim He swims In the pool Entonces vemos acá Que como ya es tercera persona Automáticamente nosotros le vamos a cambiar Y ahora va a decir Y ahora va a decir que el verbo es Swim Que significa Nadar Entonces decimos He swims In the pool Vamos a utilizar el verbo She Yo digo que ella se come una pizza Decimos She Eats Pizza Entonces como es tercera persona Le vamos a agregar En este caso Una S Vamos con la siguiente Digamos que es un perro Un animalito Entonces digo Que el perro ladra En el patio Y el verbo Ladrar es Barks Es bark Y con eso es barks Barks In the yard Entonces ¿Cómo se escribe El ladrar dice? Barks No lo estoy compartiendo ¿Verdad? No Oh my god Pero yo lo entendía O sea Solo esa palabra No sé Sí se me fue Se me fue Lo siento Hoy sí Me dice Ah barks Entonces Ladrar es En este caso barks Entonces vamos bien acá Decimos We We travel To Mexico Nosotros viajamos a México We travel To Mexico Y entonces vemos Como el verbo En este caso es travel Y decimos viajar We travel to Mexico Entonces Decimos We travel to Mexico Y ya lo hacemos Vamos con la siguiente You You go To Peru Tú vas a Perú Entonces decimos You go to Peru Es decir Este you Es para ustedes Es plural Porque el primero El primer you Es singular Y este es plural Entonces decimos Hey Ustedes van a Perú You go to Peru Y usamos un verbo De ellos Trabajan En un En una En un banco Por ejemplo They work In a bank Entonces Vemos En estructura General Que Duplicate Vemos en estructura General Que los verbos En primera Segunda Y plurales El verbo Va en su forma Normal Y terceras Personas En singular En este caso Pues llevan S y S o S Por ejemplo Sería She He It Sería Ajá Por ejemplo Si yo ocupo acá Decimos He En este caso Usando la regla Del ES He fixes He fixes The car El repara El carro He fixes The car Ok I'm sorry He fixes The car El repara El carro Ella ve Televisión She Watches Watches TV Entonces el verbo Es watch Y como termina En una CH Nosotros le agregamos Una S Cuando el verbo Termina En una SH He Que sería Así Le agregamos Una S Porque termina En H Y decimos Que lava Los platos He watches The dishes Y luego Tenemos She Eat Pizza En este caso Usemos Otra El verbo Go Como termina En una O Nosotros le tenemos Que agregar Una S He goes To London Ella va A Londres Entonces Estas cuatro Horaciones Son de la primera Regla Cuando termina En una X En una CH SH Una O Una X Nosotros le agregamos S Solo para terceras Personas Y también Si el verbo Por ejemplo Termina En Have Así Se le elimina El Have Quiero ver Se le elimina El Have Y se le agrega S It has It has A Big Toy Para referirnos A una Mascota Tiene un juguete Grande Entonces It has A Big Toy Ok Si seguimos Cambiando Acá Cuando El El verbo Por ejemplo No lleva Termina En una Y Decimos He Cries El Llora En la Película En The Movie Entonces Se le agrega Una Y Latina Más Una Es Si El verbo Es volar En este Caso Como termina En una Y She Flies She Flies To U.S. Ella Vuela A Estados Unidos Pero Si El Ver Si El Verbo Termina En una Y Y Lleva Una Vocal Que es Lo que Comentábamos Entonces Nosotros Le vamos A modificar He Por ejemplo Un verbo Sería He Stay Stay Entonces Como termina En una Y Y Lleva Una Vocal Entonces Yo solamente Le voy a agregar Una S S Ajá Que era el tema Que explicábamos He Stays He Stays Home Se Queda En casa Y Entonces Este era Prácticamente Parte De 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 Los Ejemplos Que Estudiábamos Ok Eso Así lo Anoté Para Poder Ubicarme Cuando Termina En Y Pero Tiene Se Te pone La Vocal O Se Antepone Las Consonantes Así Es Verdad Ajá Por ejemplo Si no lleva A la par De la Y No lleva Ninguna Vocal Entonces Usted le tiene Que eliminar La Y Y agregarle Una S Por ejemplo Cry Cry Fly Flies Si el verbo Es Termina Con una Y Pero Lleva Una Vocal Usted le tiene Que agregar Solamente Una S Pero es I E S I S Ajá Para I S Ok Porque el verbo Aquí Si usted se fijó El verbo Es Fly Quiero ver Es Fly Si usted se Fija Si Eh No lleva Ninguna Vocal A la Para Entonces Aplica Para I S Ok Muy Bien Bueno Entonces Espero que Nos haya Servido Un poquito De Tiempo Pero Aprovechamos Eh Bueno Eh Felicidades Por el Esfuerzo Y el Trabajo Que Realiza Cada Día Ok Gracias Ticha Ok Have a Beautiful Night See you Tomorrow Gracias Igualmente Thank you